Recauchadora Mega Recauches, con una amplia experiencia y con un gran personal le ofrecemos lo mejor en recauches. Encuéntrenos en Villa Bonita de Alajuela, somos Recauchadora Mega Recauches, ofreciéndote experiencia y garantía, con un personal altamente calificado y entrenado para las mejores funciones en el recauche de sus llantas. Confía en nosotros, somos una de las mejores empresas a nivel nacional en el recauche. También le ofrecemos llanta completamente nueva. Solamente visítenos en Villa Bonita de Alajuela. Somos Recauchadora Mega Recauches, mejor rendimiento a menor costo.